¿A quién no le gustaría carnes jugosas, súper crocantes y saludables para sorprender a nuestros invitados? Consíguelo de una manera sencilla con nuestra caja china. Este práctico asador multiuso funciona a través de un sistema de convección, que sin necesidad de ser un experto podrás tener resultados deliciosos. Nuestra caja china puedes obtenerla en diferentes tamaños. En tamaño mini, la cual es portátil e ideal para llevarla a cualquier lugar. También está la caja china chica, que te permitirá meter hasta 2 pollos o 4 kilos de carne. Y por último tenemos la caja junior, con la cual podrás realizar preparaciones más grandes. Todas contienen los mismos accesorios y están diseñadas pensando en brindarte la mejor comodidad al preparar tus recetas. Para hacerlas aún más prácticas, puedes obtenerlas con accesorios adicionales, totalmente inoxidables, como unas parrillas de varillas, o para la caja junior puedes pedirla también con una parrilla de levante. Para que puedas preparar recetas deliciosas como las que preparamos todos los peruanos. Recetas que gusten y sorprendan a los tuyos. Grillcore. Pasión por las parrillas.